ADN, ADN, la verdad con todas sus letras. La invitación por los próximos minutos es solamente a disfrutar. Silvio Rodríguez suena en ADN. Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar que de tal suerte, yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. Pero la noche atraviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor o pasa un ángel. Se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un final. Ángel que pasa, ángel para un final. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. Pero la noche atraviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un final. En ADN vivimos la noche y te acompañamos con la mejor música. Esta es la noche en vivo de ADN. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya detrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Mientras Chile descansa, seguimos acompañando a quienes mantienen despierto al país. Estamos en la noche en vivo de ADN, junto a César Peña. Te amaré, te amaré como al mundo. Te amaré, te amaré en lo profundo. Te amaré, te amaré como tengo que amar. Te amaré, te amaré como pueda. Te amaré, aunque no sea la paz. Te amaré, te amaré como sea la paz. Te amaré, cuando acabe de amar. Te amaré, te amaré como sea la paz. 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 Con adiós, con jamás. Te amaré, te amaré junto al viento. Te amaré como único ser. Te amaré hasta el fin de los tiempos. Te amaré y después te amaré. Siempre más cerca es la noche en vivo de ADN. Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad. Y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor. Y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada. Es mi extensa morada. Es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera. Como la primavera, no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es un arte en virtud. Mi amor es todo cuanto tengo. Si lo niego lo vendo. ¿Para qué respirar? Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte. En virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad. Y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor. Y mi amor es un arte mayor. Te molesta mi amor, mi amor, mi amor de verdad. Mi amor, mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo. Lo que urge sanar. Mi amor Es un amor de abajo Que el de venir me trajo Para hacerlo en final Mi amor El más enamorado Es del más olvidado En su antiguo dolor Mi amor Abre pecho a la muerte Y despeña su suerte Por un tiempo mejor Mi amor Este amor aguerrido Es un sol encendido Por quien merece Amor Es un sol encendido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y desapareció. Cualquier información, bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le robo información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión. Pero no tengo más que un unicornio azul. Pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Mi unicornio azul. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 El Amor El Amor El Amor El Amor El Amor El Amor